Baja California podría contar próximamente con un centro de rehabilitación infantil Teletón. Este es uno de los proyectos por los que ya trabaja la presidenta del sistema DIF estatal debido a las necesidades con las que cuenta la entidad, ya que no es suficiente con los dos centros de apoyo con los que actualmente se tiene. Las necesidades son muchas más en el estado. La tecnología que utiliza estos centros Teletón son muchas más avanzadas. De antemano yo he estado tocando la puerta con el secretario de rehabilitación en la Ciudad de México para nuestros centros equiparlos y mejorar la tecnología. Pero de todas maneras la necesidad es más grande, entonces hay que ir por un Teletón. En la actualidad son más de 20 entidades en el país que ya cuentan con un CRI y para que Baja California tenga el propio se requiere de por lo menos 130 millones de pesos. Dentro de los requisitos es que exista el apoyo del gobierno para el mantenimiento ya anual, entonces tiene que ser esto en conjunto, no es un proyecto de Brenda, no es un proyecto de diputados, no es un proyecto de un gobernador, es un proyecto, tiene que ser esto, como es muy grande, es un proyecto en conjunto y he estado platicando con los diputados, los diputados en este presupuesto ya aprobaron, hay una cantidad importante, me falta muchísimo más, pero ya se vio el interés de todos los diputados y del gobernador para poder llevar esto a cabo. En el propio Congreso, ustedes vieron que en el presupuesto ya se apartó 40 millones de pesos para iniciar el trámite, el trámite. Y yo estoy muy agradecido con las diputadas, los diputados, tanto locales como federales que se han sumado. Y bueno, y no se diga a mi señora que está muy pendiente. Y es un proyecto más de los que traemos, de los que el DIF trae. La propia Fundación Teletón será la que designará donde se construirá el CRI en caso de que sea autorizado para Baja California. Todo dependerá de la necesidad. A decir de la primera dama, Baja California es una de las entidades que más aporta la Fundación Teletón en cada uno de los eventos que organiza de manera anual. Y de conseguir un CRI en la entidad, se podría atender a mil pacientes de manera anual. En Tijuana, Alberto Helenes, UTV, Unirradio Informa.